Sí, Vox consigue ese debate porque obtiene votos y está en condiciones de negociar con el PP. Ese debate, cuando Vox no estaba en condiciones de negociar con el PP, no se producía, porque el PP no actuaba tampoco de una especie de cámara de eco, porque Vox no tenía capacidad para forzar al PP a hablar de estas cosas. Y cuando Vox empieza a tener esa capacidad, pues de repente es cuando nos damos cuenta que el PP tampoco tiene capacidad para frenarlo eso y permite que eso vaya avanzando. Eso yo creo que es un problema serio. No es porque Vox antes pudiera y ahora no, porque ahora tiene una cámara de resonancia que es el PP. Y el PP, que es un partido importantísimo en este país, es el segundo partido o el primer partido de la circunstancia y representa una parte importantísima de la sociedad española. Hay imágenes que son muy visuales de lo que está pasando con Vox y este fenómeno, que es el que aparecía en el centro de Madrid, en la calle de Alcalá. Hay una lona donde básicamente se tira a la basura todo lo que es la agencia social o incluso consensos que están asumidos por todos los partidos políticos. Y otra de las cosas que le preguntábamos a Sol es por movimientos silenciosos que pueden estar pasando y que no son tan visibles como este. Por ejemplo, en todo lo que son las capitales de provincia donde Vox ha pactado con el PP, que son ya varias, en muchas de ellas ha desaparecido la concejalía de igualdad. Vemos en el mapa las ciudades en las que ha pactado, vamos a ver el mapa, en Guadalajara, por ejemplo, ha desaparecido ya la concejalía de igualdad, en Toledo ha desaparecido la concejalía de igualdad, en Ciudad Real ha desaparecido la concejalía de igualdad y en Valladolid también. En todas estas capitales de provincia, a pesar de que en muchas de ellas el partido más votado fue el Partido Socialista, el pacto del PP con Vox fue el que ha conseguido que el ayuntamiento, que la alcaldía haya ido a parar a un miembro del Partido Popular. Y le preguntábamos a Sol por esto, ¿qué pasa con estos movimientos un tanto silenciosos? El primer lugar al que acuden las mujeres maltratadas es a su ayuntamiento, a su concejalía, a sus servicios sociales locales. Esto es lo que nos contaba. Parece que no sucede nada, que no sucede nada grave, pero sí se están sufriendo cosas que son preocupantes y que son graves. Por ejemplo, la desaparición de las consejerías de igualdad en algunos ayuntamientos o en comunidades autónomas. La desaparición de los fondos destinados a combatir la violencia machista. Es decir, no, es que eso no tiene importancia, se diluye dentro de otros presupuestos. Las competencias de esa consejería se diluyen dentro de otras, pero si se diluyen es porque no las consideras importantes. Nadie diluye la consejería de agricultura dentro de la agricultura de economía, ¿no? ¿Por qué? Porque la agricultura tiene un peso suficiente como para tener su propia consejería, no se diluye dentro de otra. La consejería de igualdad debería tener suficiente entidad como para no diluirse dentro de ninguna otra, sino tener el peso del problema que supone, de lo importante que supone esa consejería o ese ministerio o esa consejería en un ayuntamiento para permitir modernizar las sociedades. En el fondo es todo adaptar la sociedad a las nuevas necesidades y las nuevas necesidades son una gran incorporación de la mujer en condiciones de igualdad. Y eso es algo que lo necesita la sociedad, no es un invento, no es algo falso, es algo completamente real y necesario para que las sociedades avancen y para que estemos en un mayor progreso. No es una situación que te digo puramente verbal, tiene efectos reales.